Jorge Ibañez Vergara, ex-presidente de la Cámara de Diputados entre mayo de 1970 y julio de 1971, falleció este domingo a la edad de 85 años. Además de ser un destacado político, formazón, cuantista e historiador, entre sus obras más importantes está O'Higgins el Libertador, del año 2001, que fue traducida al inglés y japonés. En su carrera política militó en el Partido Radical y fundó el Partido de Izquierda Radical. Fue diputado en dos periodos, 1965-1969 y 1969-1973. Autor de la Ley Nº 16-1988, que concede beneficios a los deudos víctimas de trabajadores de Codelco. En 1993 fue candidato a diputado por el Distrito Nº 40, Región del Pábole, por el Partido Socialdemócrata de Chile, sin salir electo. En enero del 2008, el Senado lo designó como integrante del Tribunal Calificador de Elecciones, en reemplazo del señor Carlos Zibori, al CERECA.